Un concurso por ahí de César Sol, la cantó un niño, muy 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 bueno para cantar. La canción se llama Yo Quiero Un País, es un poco de protesta social. Digo, yo amo, amo a mi país y hay muchas cosas muy bonitas y muy buenas, pero yo creo que también se tiene que hablar a veces las cosas que están pasando, aunque sean negativas. Entonces este es el caso de esta canción, se llama Yo Quiero Un País. No nos pusimos de acuerdo, pero ve el título de esta canción. Es lo que tenía para cantar hoy. Son temas universales. Sí, en México me duele de... Parece que voy a cantar esa. Me encanta ese tipo de temas, me encanta verdaderamente. Verdad, y bueno, aquí estamos, en el aire. Bien. Yo quiero un país de gente valiente, que se atreva a salir y a encender una luz en el ambiente. Yo quiero un país que tenga en las manos las ganas de actuar y ya no de pedir. Las cosas suceden, poniendo en acción las ideas en el presente. Yo quiero un país con los ojos abiertos, que defienda su amor por vivir. Yo quiero un país que no tiemble de miedo. Yo quiero un país donde los colores de mi patria los pinte mi voz. Yo quiero un país con los ojos abiertos, no más sangre inocente. Yo quiero un país que mire de frente. Yo quiero un país con los ojos abiertos, que defienda su amor por vivir. Yo quiero un país con los ojos abiertos, que defienda su amor por vivir. Yo quiero un país con los ojos abiertos, que defienda su amor por vivir.